En esta Olimpiada Nacional, el compromiso que tiene la Asociación Estatal de Gimnasia es refrendar o superar las cinco medallas obtenidas en la edición del 2013. Con la aspiración de emular este reto, a través de su presidenta, Georgina Zarate Vázquez, reportó listo y preparado a los 15 seleccionados que buscarán un lugar en el podio de medallas. Y hablando de retos para la asociación en esta Olimpiada, ¿cuál es ese reto? Pues, llegar por lo menos a lo que llegamos el año pasado, a cinco medallas, ese sería el reto y colarnos en alguna medalla de plata o de oro. Entrevistada a unas horas de partir a Veracruz, sede de las competencias, Zarate Vázquez mencionó que las miradas estarán puestas en las gimnastas que han tenido una mejor preparación, como es el caso de Andrea Morelos Ruanova. Pero, sin embargo, también apuntó que las gimnastas de nueva generación podrían dar sorpresas. Igual, igual, igual que el año pasado, pero con equipos más fuertes. ¿Se le apostará a las nuevas camadas que han salido? Estamos apostando a algunos talentos que empiezan a surgir dentro de las nuevas clases y de la nueva gente que empieza a subir también. Entonces, ahí estamos apostando también que haya una sorpresa. Sobre la reducción de selectivos para la justa de este año, la responsable de la gimnasia en el estado señaló que lo que se buscó fue la calidad deportiva. Cada vez se va a buscar mandar gente únicamente que dé resultados. Eso es, o sea, no tenemos que llevar gente que no dé resultados o que se crean estrellitas o que tengamos compromisos. No, estamos buscando limpiar y hacer mejor selectivo con mayores exigencias para volver a remontar a donde estábamos antes. Y solamente lo vamos a lograr reduciéndolos, reduciéndolos selectivos y apostando a la gente nueva. La gimnasia de trampolín se desarrollará del 23 al 25 de mayo en Boca del Río Veracruz.